buenos días hoy te voy a mostrar cómo descender tu vivo x 80 prueba para eso hay que pulsar en un botón de inicio y sujetarlo y esperamos y ya está tu dispositivo está encendido de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal